La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que únicamente los votos definen las contiendas electorales. Se celebraron elecciones en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas firmaron convenio de colaboración académica. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. En la sesión pública de resolución de la Sala Superior, la magistrada presidenta Janine Otalora Malassis dirigió un mensaje a las y los ciudadanos con motivo de las elecciones celebradas el día de ayer en cuatro entidades del país. La magistrada presidenta señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seguirá cumpliendo su mandato constitucional resolviendo las impugnaciones en tiempo, forma, con estricto apego a las normas y principios constitucionales para garantizar que sean únicamente los votos de la ciudadanía los que definan las contiendas electorales. Otalora Malassis subrayó que a pesar de resolver conflictos políticos, la función del Tribunal Electoral como institución de Estado no es una continuación de la política. El Tribunal dijo, debe garantizar los derechos político-electorales y el cumplimiento del orden constitucional, indispensables para la paz social. En la sesión del Pleno, acompañada por el resto de sus integrantes, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indálfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés, la presidenta Janine Otalora Malassis, reconoció el trabajo de las salas regionales y la sala especializada del Tribunal Electoral, que han resuelto cerca de mil juicios recibidos en los últimos meses y que puntualizó en democracia, la participación de todas y todos es indispensable para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ahora vamos con la información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Monterrey, por medio de la cual se ordenó aplicar los lineamientos para garantizar la paridad de género y, por lo tanto, realizar sustituciones de candidaturas a alcaldes de diversos ayuntamientos de Coahuila. Al resolver el expediente Sub-REC 1198-2017 y acumulados, interpuestos por varios partidos políticos, la Sala Superior determinó, por mayoría, confirmar la decisión de la Sala Monterrey de aplicar la disposición que establece que la verificación de las reglas de paridad en la postulación de candidatos, tratándose de coaliciones, debe llevarse a cabo adicionando los candidatos postulados por la coalición a las postulaciones presentadas por cada partido político en lo individual. En otro asunto, el Pleno de la Sala Superior confirmó por unanimidad el Acuerdo INE-CG61-2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual se aprobaron lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto y autoridades jurisdiccionales electorales, tanto del ámbito federal y local, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña. Al resolver los recursos sub-RAP 115-2017 y acumulados, promovidos por diversos partidos políticos, el Tribunal determinó que la actualización del monto de una multa no constituye una nueva sanción. Lo que se busca con dicha actualización es darle a los remanentes su valor real al momento en que se efectúan los pagos, de tal forma que la cantidad sea equivalente a la que hubiera percibido, de haberse cubierto dentro del plazo legal establecido. Por otro lado, al resolver los juicios sub-JDC 159-2017 y acumulados, la Sala Superior confirmó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionado con las cabeceras distritales electorales federales y la conformación de los distritos federales para Oaxaca. Por unanimidad, las magistradas y los magistrados determinaron que la autoridad responsable justificó adecuadamente los cambios de cabecera distrital a partir de criterios establecidos previamente, además de que la autoridad sí llevó a cabo las consultas correspondientes con pueblos y comunidades indígenas. En otro asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que resolvió como infundada la pretensión de habitantes del municipio de Ayutla de los Libres de que se determinara una presunta omisión legislativa por parte del Congreso Estatal para adecuar diversos ordenamientos locales para la realización de elecciones municipales por el sistema de usos y costumbres. Al resolver el juicio sub JDC 281-2017, por unanimidad, las magistradas y magistrados concluyeron que la legislación de Guerrero sí reconoce, protege y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus autoridades conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, así como el derecho de quienes resulten electos para acceder a los cargos. Sin embargo, a fin de garantizar de manera plena los derechos de la libre determinación y autonomía de los puestos indígenas, el Pleno de la Sala Superior vinculó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero para que realice las acciones y adopte medidas para garantizar la organización y celebración de la elección de autoridades municipales de Ayutla de los Libres bajo su propio sistema normativo. Para Informativo Electoral, Roxana Noriega. El día de ayer, 19.7 millones de ciudadanas y ciudadanos votaron para elegir autoridades en los estados de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz. En los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit se votó para elegir gobernador, en Coahuila y Nayarit para renovar el Congreso local, en tanto que en Veracruz, Coahuila y Nayarit se eligieron a los representantes de los ayuntamientos. Cabe mencionar que también se realizaron elecciones en el municipio de Santa María, Shadani, Oaxaca y en el estado de Tlaxcala. Vamos con la información de la jornada electoral. En las elecciones realizadas este domingo para elegir gobernador en los estados de México, Coahuila y Nayarit, se instalaron el 99.99% de las casillas electorales, es decir, unas 34.092 casillas. Durante la jornada, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió 919 denuncias y el Instituto Nacional Electoral registró 803 incidencias. De acuerdo con los conteos rápidos del Instituto Electoral del Estado de México anunciados anoche por el consejero presidente, Pedro Zamudio, en las elecciones de gobernador en el Estado de México, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, tendría entre 32.75 a 33.59% de votos. De las 1.818 casillas seleccionadas para el conteo, se obtuvieron resultados de 1.347, es decir, de 74.1% de la muestra total. De acuerdo con el conteo rápido, la candidata de Morena, Delfina Gómez, habría obtenido entre 30.73 y 31.53% de los sufragios, mientras que el candidato del PRD, Juan Cepeda, entre 17.6 y 18.28% de los votos. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, obtendría entre 10.99 y 11.57% de los sufragios. El consejero presidente dijo que si bien el conteo rápido es un ejercicio muy preciso, la información que arroja es preliminar al igual que el PREP. Los resultados oficiales de la elección de gobernador serán los que resulten de los cómputos distritales que habrán de iniciarse el próximo miércoles 7 de junio. En Guahuila, los resultados estaban muy cerrados entre el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el candidato del PAN, José Guillermo Anaya. Ambos se declararon ganadores de la contienda. Los programas de resultados preliminares cerrarán este lunes y el próximo miércoles se instalarán los consejos electorales distritales para hacer el cómputo de las elecciones. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En otro tema, durante la firma del convenio de colaboración académica entre la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otalora Malazis, aseguró que el proceso electoral de 2018 implicará un desafío trascendental para la justicia electoral, lo que exigirá una gran coordinación entre las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, nacionales y locales, para defender y proteger los derechos de la ciudadanía. Vamos con la información. Al encabezar la firma del convenio de colaboración académica entre la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta Janine Otalora Malazis valoró este tipo de acuerdos porque permiten elevar la calidad de la democracia mexicana de cara al proceso electoral del año 2018. Sin duda, la democracia mexicana estará a prueba en 2018 y los organismos y tribunales electorales debemos estar a la altura de este enorme reto para la vida nacional. Estoy segura de que lo asumiremos y cumpliremos con nuestro compromiso si tenemos siempre presente nuestra misión y actuamos en consecuencia. Defender y proteger los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos y preservar el orden constitucional. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, dijo que el convenio contribuirá en la profesionalización de las y los servidores electorales administrativos y jurisdiccionales locales, fortalecerá el sistema nacional de elecciones a través del servicio profesional electoral, ahora ya de carácter nacional. En la ceremonia de firma de convenio estuvieron presentes los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada Mónica Ralizoto Fregoso e Indalfer Infante González, así como el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Mario Velázquez Miranda, el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, César Juan Meraz, y el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carlos Soriano Cienfuegos, entre otros. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y Salas Regionales. En estos centros podrá consultar más de 110 mil materiales especializados en derecho electoral y ciencia política. Acompáñenme a una breve pausa. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales. Tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica. Para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reintegrará a la Tesorería de la Federación 350 millones de pesos luego de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaran a fines del mes de abril el proyecto de decreto mediante el cual se modificó un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señalaba que las dos nuevas salas regionales del Tribunal Electoral deberían quedar instaladas en el mes de septiembre de 2017 para iniciar sus funciones en el marco del proceso electoral federal 2017-2018. Con la modificación aprobada se establece que corresponderá a la Sala Superior y a la Comisión de Administración del propio Tribunal determinar una nueva fecha para iniciar la operación de las mismas, previa ponderación de su viabilidad presupuestal. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrendó su compromiso con la adopción de políticas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas. En más información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocó al personal de tribunales electorales estatales y organismos públicos locales que cuenten con título en licenciatura en Derecho o áreas afines a cursar la maestría en Derecho Electoral en la modalidad no escolarizada que inicia clases el 31 de julio. Dicha maestría tiene por objetivo formar profesionales que cuenten con conocimientos y habilidades que les permitan el desempeño efectivo de las tareas inherentes a la función electoral en sus funciones administrativa y jurisdiccional y que en su actuación se caractericen por tutelar los derechos humanos y los valores que favorezcan la vida democrática. Lo invito a conocer los detalles de esta convocatoria. El Centro de Capacitación Judicial Electoral admitirá 90 alumnos quienes, durante 15 meses, y a través del campus virtual del Centro de Capacitación Judicial Electoral, cursarán un plan de estudios de 15 asignaturas impartidas por servidores adscritos al tribunal y personas externas al mismo, quienes se distinguen por su sólida formación académica, amplia experiencia en el ámbito político-electoral y capacidad de enseñanza. Las asignaturas estarán distribuidas en tres bloques. El primero, integrado por derechos políticos, sistemas democráticos, partidos políticos 1, sistemas electorales y taller de análisis de casos. El segundo, por partidos políticos 2, la función electoral y los órganos electorales, la función jurisdiccional en materia electoral, ética de la función judicial y argumentación jurídica. El tercero, la prueba en materia electoral, procedimientos sancionadores electorales, sistema de nulidades en materia electoral, temas electos de derecho electoral y taller de análisis y resolución de casos. Los participantes que aprueben el total de las asignaturas del plan de estudios y cumplan con alguna de las opciones de titulación señaladas en las bases del posgrado, tendrán derecho a recibir la documentación que posibilite la tramitación de la cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública. La primera convocatoria a la Maestría de Derecho Electoral con Orientación Profesional, en modalidad no escolarizada, fue aprobada por el Comité Académico y Editorial y la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para Informativo Electoral, Federico Mora. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Guadalajara. En el juicio ciudadano 79 del presente año, en el que Juan Carlos Covarrubias impugnó la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, de solicitar su registro como candidato a diputado local por el principio de representación proporcional en la posición 1 de la lista en el estado de Nayarit, recordemos que Nayarit es jurisdicción de Sala Guadalajara, la magistrada y los magistrados que integran la sala resolvieron declarar fundados los agravios y ordenaron realizar su registro. En otro asunto, en juicio ciudadano promovido por Jorge Ricardo y Rochin, el Pleno de la Sala Guadalajara determinó anular la sentencia del Tribunal Electoral de Nayarit y declarar la inaplicación del artículo 47, apartado B, fracción 1, de la Ley Estatal Nayarita que establece el límite de financiamiento privado, además que no debe excederse el tope de gastos de campaña establecido. La Sala Regional Monterrey desechó la demanda del Partido Joven relativa a reimprimir boletas electorales por la sustitución del candidato a presidente municipal en el ayuntamiento de Francisco y Madero en Coahuila. Y es que ante la proximidad de la jornada electoral resultaba imposible la sustitución de boletas electorales para las candidaturas del ayuntamiento mencionado. También la magistrada y los magistrados de Sala Monterrey desecharon demandas de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, promovidas porque ese partido rechazó sus registros como representantes generales del PAN para el proceso electoral local en curso. Y la Sala Jalapa resolvió diversos medios de impugnación relativos al proceso electoral en Veracruz por el que se llevará a cabo la renovación de 212 ayuntamientos que integran la entidad. Por ejemplo, al resolver el juicio ciudadano 497 promovido por Ana Colino Ochoa y Mónica Gómez Campos se confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz relacionada con la designación de candidatos a regidores al ayuntamiento de Tlalix Coyán. Y al resolver el juicio ciudadano 504 promovido por José Ortiz Landa se confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz que confirmó el registro de Juana Hernández como candidata a presidenta municipal del PAN en el municipio de Chicón, Quiaco. En otro asunto, al resolver el juicio 507 promovido por Antonio de Jesús Guillermo se confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz. Por lo tanto, se aprobó el registro de María Asunción Candelario como candidata a presidenta municipal en el ayuntamiento de Zaragoza. Y la Sala Ciudad de México ordenó la restitución en el cargo de la representante de la fórmula número 2 participante en la contienda para integrar el Comité Ciudadano de la Colonia Independencia Batán Norte Delegación Magdalena Contrera Ciudad de México. También confirmó la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que anuló la convocatoria para la elección de coordinadores territoriales para el periodo 2016-2019 en la delegación Xochimilco. Los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados sobre sus usos y costumbres, lo que no se ha realizado de manera previa a la emisión de dicha convocatoria. Y en otro asunto, la Sala Ciudad de México confirmó la decisión del INE de multar a Morena por irregularidades en el Informe de Ingresos y Gastos 2015 en el Estado de Morelos. Finalmente, la Sala Toluca resolvió dos juicios promovidos por ciudadanas en contra de la negativa emitida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE en el Estado de México. Los integrantes del Pleno consideraron fundados los argumentos de las ciudadanas, ya que el extravío de su credencial para votar constituye una causa ajena a la voluntad de las actoras. Por lo anterior y con la finalidad de que estuvieran en posibilidades de votar en las elecciones, se expidieron copias certificadas de las sentencias con las que las ciudadanas pudieron acudir a votar. La Sala Regional Toluca resolvió los asuntos de manera urgente por la cercanía de la jornada electoral. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Regresamos con la información internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió por aclamación al diplomático eslovaco Miroslav Laskak como presidente de la sesión número 72, que dará inicio en septiembre próximo. Laskak, quien funge como ministro de Relaciones Exteriores y de Asuntos Europeos de Eslovaquia, será quien durante un año presidirá los trabajos del órgano en que los 193 estados miembros de la ONU están representados. En Kenia, la Oficina del Registro de Partidos Políticos se comprometió a contratar a 290 monitores electorales para supervisar el cumplimiento por parte de los partidos políticos de la Constitución, el Código de Conducta y la Ley de Partidos Políticos. También supervisarán cualquier actividad ilegal, incluida la violencia, durante las campañas. Por otra parte, el gobierno ha intensificado las campañas de paz con mira a la celebración de las elecciones del próximo 8 de agosto. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!